Constantemente satisfechos, incluso todavía no ha culminado el receso invernal como para la provincia de Buenos Aires que todavía en estos días y hasta fin de mes vamos a tener prácticamente el 100% de las reservas hoteleras acá en nuestra ciudad. Ha sido bastante beneficioso todo lo que viene de la gran promoción que tuvo lo que es Catamarca, he estado con gente amiga de Bariloche que se enteró por los medios de comunicación y estuvo, justamente nos encontramos acá en el predio ferial, así que hubo bastante gente, mucho movimiento en nuestra ciudad también obviamente por el hecho mismo de los eventos que se fueron realizando hubo torneo de hockey social, hubo más de 450 chicas de todo el país que estuvieron en nuestra ciudad, hubo también el argentino de Mountain Bike con una amplia convocatoria que se desarrolló a partir del día viernes y culminó en el día de ayer domingo, hubo muchísimas actividades que eso nos dieron la posibilidad de darle un colorido especial a nuestra ciudad con todo lo que yo les había contado anteriormente, con todos los museos abiertos con el teatro para infantil, con los paseos, las visitas guiadas bueno, hubo bastante movimiento por lo cual nosotros todavía no terminamos de cerrar los números en cuanto a lo que es el impacto económico que ha causado este movimiento tan importante en nuestra ciudad así que estaremos en breve ya obviamente pasándole el informe la cual en todo lo que fue estadística que realizamos en el predio ferial fue bastante importante para los artesanos, para los expositores hoy día lunes, bueno ya con el cierre de ayer que fue increíble la cantidad de gente que hubo en el predio cerrando lo que es la parte del ponche ya preparándonos para todo lo que queda del año como hacer congresos, eventos, la feria internacional de turismo y sobre todo preparándonos para lo que va a ser la fiesta del 8 de diciembre de nuestra Virgen del Valle Usted nos decía que había hecho un relevamiento en cuanto a la venta de los artesanos, ¿qué números ha arrojado? digamos tentativamente ha sido buena la producción ¿se ha podido vender bastante? desde nuestra parte no hemos cuantificado todavía lo que ha sido el impacto económico lo que sí de boca a boca a partir de nuestras consultas es que los primeros días obviamente estaba un poco muy deprimido lo que era la parte económica en la exposición pero luego fue levantando y cumplió ampliamente la expectativa sobre todo teniendo en cuenta de lo que habían tenido el año pasado en cuanto a lo que es venta así que en el día de ayer muy satisfechos todos los artesanos que hemos visitado que les hemos hecho la encuesta así que bueno, tranquilos y contentos obviamente disfrutando de lo que ha sido esta gran promoción del poncho a través de la Secretaría de Turismo de la provincia ¿continúan las actividades hasta fin de mes en lo que es la capital con los recorridos, con los city tours? desde la dirección de turismo nosotros tenemos plenamente el sentido de lo que es museos abiertos los días sábados va a estar obviamente participando la gente en el lago en la pequeña laguna del Parque de Anquiroga los sitios siguen abiertos los museos siguen abiertos el sitio tour se ha trasladado de lo que es visita guiada para el fin de semana por ende estamos en constante movimiento todo lo que es la gruta, Casa de la Puna Pueblo Perdido en esta semana comenzamos todo lo que es la refacción completa de lo que es el camping municipal la cual hemos tenido muchísima gente y bueno, ya preparándonos para lo que viene que no logramos cerrar el poncho ya estamos pensando en lo que va a ser todo lo que resta del año y obviamente ya en el cierre del año con la fiesta de la Virgen del Valle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!